¡Ey! Hola, hola, ¿qué pasa chavales? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, voy por aquí, ando por casita y como venimos haciendo ya desde hace ya un mes o más, cada miércoles, pues nos damos un paseo por los foros del WoW, por los foros oficiales, y charlamos y vemos sobre alguno de los posts, así, o alguno que me resulte más llamativo, más conflictivo, más informativo, lo que sea, ¿no? Así que por norma general, pues siempre los que más resaltan pueden ser los que haya un poco de conflicto o de debate, ¿vale? Vamos, ya habéis visto un poco lo que hemos visto hasta ahora, pues es gente que expone unas ideas y por norma general yo no estoy muy de acuerdo con esas ideas. En el vídeo de hoy, nada, completamente distinto, hoy vamos a ver unas cosas que me encantan, ¿vale? La verdad que me están muy, muy chulas, además, como ya habéis visto el título, va de artistas y no vamos a tener un post, sino que vamos a ver dos posts, porque la verdad que merecen la pena, ¿vale? Tampoco quería dedicar un vídeo solo a uno, para que nos hiciera tampoco, pues quizá muy cortito, o hacer dos muy parecidos, así que lo vamos a englobar ahí en ese 2x1, y ya me decís, pues como lo veis, os dejo el enlace a los dos posts abajo, la información del vídeo, y también os animo, además de que comentéis en los posts, ¿qué os parece lo que vamos a ver ahora? También, pues aquí en los comentarios, ¿qué os parece también, pues eso, que no siempre haya, bueno, en verdad sí hay debate, lo que pasa es que en este lado yo estoy a favor o en el lado de la persona que ha escrito el post, ¿no? Así que bueno, yo lo voy a comentando, si tenéis algo que objetar o alguna cosa, pues ya sabéis, lo dejáis en los comentarios. Venga, pues vamos a empezar, el primer post que vamos a ver, tenemos dos, Jaina Proudmoore, escultura 3D, ¿vale? Lo ha escrito Logos, aquí este Wargen, caballero de la muerte de fuerza y honor, y nos pone aquí un enlace, que ahora lo vamos a ver, nos dice, buenas compañeros, jugadores del WoW, me complace mostraros mi última creación 3D, un modelo en alta de Jaina con su diseño de la nueva expansión, espero que os guste. Bueno, pues vamos a ver este modelo de 3D que ha hecho el Logos de Jaina, que ya os digo, está muy muy guapo, ¿eh? Mola bastante, así que vamos allá, sin más dilación, bueno, pues aquí lo tenéis. No sé exactamente qué programa usará, yo ya os lo comenté en un vídeo, que yo una temporada también estuve haciendo mis cosillas en tres dimensiones y eso usaba el 3D Max, el Mood Boss no debía pillarle el punto, luego había diferentes, la verdad que había un montón de programillas y eso para hacer cositas. Imagino que esto sea 3D Max o alguno parecido, ¿vale? Bueno, pues ya veis, sí que nos falta, le pregunta a Potopo si ha usado alguna plantilla o si lo ha hecho él desde cero, pero sea como sea, ya veis, o sea, no os imagináis el trabajazo que es hacer esto en tres dimensiones, ¿vale? Si es desde cero, pues más todavía. Si es con unas plantillas, ¿vale? Por así decirlo, que tú te pones en las caras, ¿vale? Más o menos, y a partir de ahí empiezas a traer polígono para acá, vértice para acá, vértice para allá, ¿no? Y esas cosas, o así eran antes, ¿no? Por lo menos, ya os digo, yo esto, las tres dimensiones las estuve haciendo y eso, pues hará 12 años quizá, o por ahí, 12 o 13 años, así que la verdad que ha llovido bastante, ¿no? Desde esa época. Esto tiene, ya os digo, un trabajazo, ¿vale? Un trabajazo. Sí que si es con plantillas quizá pueda resultar un poco más llevadero, pero cuesta, cuesta bastante. Entonces, sí que en un vídeo sí que estuvimos comentando lo de, por ejemplo, lo de los gulpera, que mucha gente se quejaba de que el esqueleto de los gulpera era el mismo, que no sé qué, que no sé cuál. Y yo lo que os expliqué, el esqueleto que va dentro de este modelo, ¿vale? El esqueleto que va dentro de este modelo, por así decirlo, es el mismo para todas las razas. Lo único que varía es el, pillas de arriba y le cambias el tamaño o el tamaño de algún hueso, lo que sea, ¿no? Entonces, el esqueleto es siempre igual. Así que me decíais, no, pero el esqueleto, ¿por qué se mueve, baila igual? No sé qué, no sé cuál. El trabajazo de una raza nueva no es el esqueleto, ¿vale? Que sí, que puede bailar distinto, que puede hacer nuevas animaciones, pero el trabajazo es hacer que esto se vea así. Esto por fuera, ¿vale? Y esto no se puede copiar, ¿ok? Entonces, y luego además de todo esto, sí que espero que luego es que le ponga color y cuando lo tenga color, pues oye, que nos avise y lo veremos en color, ¿no? Bueno, ya meterle color, igual, es un currazo. Así que Blizzard, pues tendrá diseñadores que serán unos máquinas, que esto te lo hará en un momento. Tendrá bibliotecas de color que serán la leche, ¿vale? Materiales de todo, que se dan la leche y esto te lo ponen en color en un momento. A ver, en un momento. Tiene su curro, tiene su curro, ¿eh? Pero para una persona así, a lo mejor más aficionada, esto es un currazo. Y ponerle un color y que sea real, ¿ok? Eso es un currazo. Así que nada, por mi parte, pues oye, ya os digo, me ha encantado ver este post y ver esto, porque además me acuerdo yo de cuando hacía yo mis cosillas. Algún día os lo enseñaré. Me hice hasta el salón de mi casa, todo. Bueno, bueno, tenía un montón de armas, hacía muñecos, hacía esqueletos pegándose para luego ya meterles lo que era el exterior. Y eso, ¿no? Así que bastante bien. Y bueno, el otro post que vamos a ver, que ojito, que también está muy, muy guapo, ¿vale? Aquí le tenéis, ¿no? Aquí le tenéis. Es la calavera de Gul'dan hecha a mano, ¿ok? Lo ha hecho aquí Moloch, orco brujo, y nos dice, hola, bueno, mi nombre es Korn Crown y soy fan de WoW desde que empezó todo y me gustaría compartir con vosotros mi hobby. Así que os traigo una reproducción que he hecho de arcilla de la calavera de Gul'dan, mi primer proyecto, hecha y pintada a mano por mí. Espero que os guste, ya que tengo pensado hacer más del estilo. Un saludo, cómplis del juego. A continuación os dejo el vídeo. Bueno, la verdad, la verdad que tiene alguna que otra falta de ortografía y eso, pero bueno, es un artista, así que se lo vamos a perdonar porque viendo lo que vamos a ver ahora, la verdad que se nos olvidan, pues, las cosas, las faltillas que hay por ahí, ¿no? Pero bueno, venga, vamos a verlo, a ver que os lo pongo. Sí que aquí también os dejo el enlace al vídeo que vamos a ver, aunque bueno, lo tenéis aquí, pero ya que esto es de esta persona, tampoco voy a poner el vídeo entero, si queréis verlo entero, ya os digo, meteros a verle, ¿vale? Yo os voy a poner un pequeño fragmento, pues, por... Vale, o sea, pues, por enseñároslo, venga. Vamos allá, darme un segundito, que pasamos aquí al negrillo. Ahí está, y mirad. La calavera de Gul'dan. Mira, 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 mira. Hecha con arcilla. Dice, réplica de la famosa calavera de Gul'dan de World of Warcraft, hecha con arcilla a mano y sin moldes, pintada con pinturas acrílicas, base de madera pintada. Vale, pues, mirad, está muy guapa, ¿eh? Ahí lo tenéis. Ya me decís qué os parece, sobre todo también dejárselo aquí a Core Chrome. Yo ya le dejaré ahora mismo en un comentario, lo que sea. Y la verdad que está muy molona. Venga, pues vamos a pasar ya a... A donde estábamos antes. Venga, volvemos por aquí, por aquí. Ahí estamos. Y bueno, pues ya me decís, ¿qué os parece? ¿Qué os parece? Si estáis... Si os mola, como a mí, si no... Así que obviamente, visualmente, yo creo que el vídeo llama más la atención que lo otro. Sobre todo, si no habéis hecho nada con tres dimensiones, no os hacéis a la idea de lo que cuesta hacer eso, ¿no? Ya os digo que es un trabajazo, ¿eh? Lo de la arcilla es un trabajazo seguramente que se lleva también lo suyo. Pero el otro parece que no, pero se lleva su tiempo. También animaros a que si hacéis manualidades, hacéis cosas por ordenador, hacéis diferentes cositas del WoW, ¿vale? Pues oye, podéis dejármelo en los comentarios. Sigue los comentarios quizá, pues ya sabéis que los comentarios los leo a lo mejor cuando voy a currar y eso. Entonces puede que diga, vale, me han mandado esto, pero a lo mejor ahora no puedo entrar a ver el vídeo o la galería de imágenes que me haya mandado. Entonces, tenéis un correo al que me lo podéis enviar, ¿vale? Me podéis comentar por Twitter. Hay un montón de formas que si estáis haciendo manualidades o cosillas sobre el WoW, pues oye, comentármelo. Y aunque no hagáis un post, pues oye, cuando tengamos un par de cositas, pues podemos hacer un vídeo enseñando las creaciones vuestras, ¿no? Si las tenéis, pues eso, a la venta, lo que sea, pues mira, es una forma que vais a tener de sacar, yo creo, un poquito más de publicidad quizá. Si estáis pues así empezando, lo que sea. Y si es simplemente por hobby, por placer, pues igual, oye, yo creo que eso cuando lo haces, si se reconoce, ¿no? Por la gente dicen, joder, qué guapo te ha quedado, tío, tía. Pues yo creo que como que te motiva para seguir haciéndolo, ¿no? Así que eso, si os mola hacer estas cositas, comentármelo, que por mi parte he encantado de daros promoción o publicidad, como queráis llamarlo, ¿vale? Y a la vez, pues oye, yo veo estas cosillas que ya os digo que me molan, me molan un montón. La cabeza de Gul'dan me ha recordado también cuando pintaba los Warhammer, ¿no? Los muñequillos, eso sí que ha llovido ya, o sea, a lo mejor han pasado 20 años o 20 y pico años desde que los pintaba yo ahí. Con el pincelillo y tal. Así que bueno, nada más, pues ya me decís los comentarios, tienen pocos comentarios, así que eso, pues pasaros para animarlos y eso. Yo ahora pues intentaré dejarle un comentario a cada uno. Y eso, pues os animo a que os paséis, si os ha molado os paséis, le deis ahí a la manita, vamos a darle a la manita ya lo primero, eso sí, venga, me gusta. Y el de logos también me gusta, la verdad que me han gustado los dos. Que eso, ya veis que tienen un comentario, el otro tenía dos, pasaros y darles ahí el apoyo, el ánimo, que yo creo que se lo merecen. Y como os he dicho, pues no siempre voy a estar en contra de los posts que veamos en esta sección. Cuando hayan cosas que creo que para mí, esto como siempre, siempre, todo que recordarlo, que siempre todo es mi opinión. Y yo comprendo que para las opiniones, los gustos, están los colores. O sea, que puede alguien a quien nos haya parecido horrible todo. Pero como los vídeos los hago yo, pues yo pongo los que a mí me aparecen, ¿vale? Así que bueno, me han gustado bastante. Y digo, pues mira, hoy no nos vamos a quejar de nada, ni vamos a criticar nada. Un poco he metido ahí lo de los bulperas, porque sí que había mucha tontería de con que era el mismo esqueleto, con que no sé qué. Y ya os digo, que el trabajo es hacer que es lo que va fuera, ¿vale? Lo que se ve, no el esqueleto, sino que va al exterior. Por mi parte, pues nada más. Que si os ha molado el vídeo, si os ha resultado entretenido de ayuda, pues además de todo lo que ya os he dicho, también darle a la manita en este vídeo, ¿vale? Compartirlo con los amigos, las amigas, a la gente de la hermandad, decírselo. Oye, mira lo que está haciendo la peña, no sé qué. Y tal, pues oye, que tú querías hacerlo, pues anímate, oye, que mira, que el Pepe además te anima y te da promoción. Y nada más, chicos, chicas, que no quiero ya que se alargue mucho más. Así que un saludazo, a cuidarse, y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao, adiós.